La música a través del tiempo ha tenido muchas y muy variadas expresiones. Hoy, amigas y amigos, permítanme dentro de lo que es el arte de la música hablar del romanticismo. El romanticismo musical es un periodo que transcurrió en el siglo XIX y la primera década del siglo XX. Reconocido como música académica, fue precedido por el clasicismo y continuado por el modernismo. Movimiento contra el espíritu racional e hipercrítico de la ilustración y el neoclasicismo. Ideología que favorecía la supremacía del sentimiento frente a la razón. Del liberalismo en oposición al despotismo ilustrado. De la originalidad ante la tradición grecolatina. De la creatividad contra la imitación neoclásica y de la obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, construida y cerrada. Los autores despreciaban el materialismo opulento y defendían el liberalismo en política y el amor libre. El papel del artista romántico mostró orgullo por ser un genio incomprendido. Por primera vez en la historia de la música, creó piezas que no fueron solicitadas por algunos mecenas. Los artistas románticos fusionaron varias artes que se pueden apreciar, por ejemplo, en las obras teatrales consagradas del escritor inglés William Shakespeare y del alemán White. Esta tendencia a la unión artística llevó a la aparición de artistas sabios en varios terrenos expresivos como Liz y Wagner. La música romántica se llenó de contenidos extramusicales, de sentimientos, ideas y programas elocuentes. El término actual de romántico no corresponde con el de este periodo artístico. La cultura, como la gente, está en constante movimiento, por ello los conceptos son diferentes. Sin duda ninguna, amigas, amigos, el romanticismo como periodo musical ha aportado al arte de la música un sinfín considerable de piezas y obras musicales que hoy día están presentes.